de la alerta roja que hay en gran parte del territorio nacional por fenómeno del niño incendios forestales. Por ejemplo, tres incendios forestales siguen sin control en el municipio de Jumbo Valle, donde 14 viviendas han sido evacuadas, mientras que la comunidad se declara indignada porque un juez dejó en libertad a tres hombres indicados de provocar las emergencias. Eduardo Manzano nos cuenta qué pasa en este momento. ¿Continúa el incendio? Hola, Mabel, muy buenas tardes. Sí, claro, el incendio continúa. Yo estoy detrás de uno de los o delante de uno de los puntos más complicados. Ese es el sector de Santa Cecilia. Pueden ver ustedes allí la situación que se está presentando. Es un incendio que está desde el domingo en este punto. En la parte de atrás está el sitio conocido como Yumbillo, que es una zona rural del municipio de Jumbo, donde también se reactivó el incendio hace pocos minutos. Está incontrolable a pesar de que hay una gran cantidad de personas que está trabajando allí desde tierra. Nosotros los acompañamos a ellos y tenemos un panorama de lo que está ocurriendo aquí en la zona rural del municipio de Jumbo. Estos son los tres hombres señalados por la comunidad de provocar varios incendios en zona forestal del municipio de Jumbo, Valle del Cauca. Tras ser capturados por la policía, fueron dejados en libertad. La decisión del juez causó indignación entre las personas que hacen grandes esfuerzos para controlar el fuego. Muy triste al ver el daño tan grande que han hecho porque ya van más de mil hectáreas quemadas. La fiscalía les había imputado a estas personas cargos por los delitos de incendio y daño en recursos naturales. No, no entendemos por qué el juez, o tomando una medida que dice que es una pena mínima y las penas mínimas son descapaculables. Entre tanto, en varias zonas rurales de este municipio, el fuego avanza sin control. Al menos 30 personas entre integrantes de la comunidad, gente de la alcaldía, también organismos de socorro como la defensa civil y bomberos están trabajando en este lugar para sofocar las llamas. Ellos han trabajado prácticamente durante tres días completos. Impresionante, esas manos criminales tienen que pagar por lo que hicieron porque esto es un daño ambiental que han hecho. Esto es un cortajuego para minimizar en la candela que viene de arriba hacia abajo. Desesperados, los habitantes realizan trabajos preventivos para evitar que el fuego alcance sus viviendas. La gente no entiende por qué estos hombres quedaron en libertad. Lo que ellos están pidiendo es que haya justicia porque miren, esta situación los podría dejar a ellos sin agua. Son miles de habitantes que residen en este sector y que se podrían ver muy afectados por esta situación. La fiscalía nos ha dicho que los tres hombres fueron capturados, se les legalizó la captura, se les imputaron los delitos, pero el juez segundo penal municipal de Yumbo los dejó en libertad porque consideraba que hay todavía presunción de inocencia y de pronto las evidencias no eran tan fuertes. Seguiremos pendientes de este tema porque la gente aquí está rechazando esta decisión judicial. Información en Yumbo, Valle, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.